De los corridos 2020 Pura fuerza rígida viejo Y márquenle mi compas a Melán No les pido nada Porque luego te lo echaré en cara Me la rolo solo Es lo que me inculcaron de morro Éramos pequeños Pero grandes fueron nuestros sueños La mirada arriba Aguantamos golpense la vida Gracias a Dios porque estoy donde estoy Los números cambiaron y están mejor Me dudaron antes de ser popular En muy poco tiempo lo que fui a lograr Y pura fuerza rígida viejo Ahí le va pa'l que le quede el saco viejo O no mi compa nene Que es de San Bernardino, California That's right my boy Galifaz querido En el nueve estamos activos Para mí es un orgullo Salir de estas calles para el mundo Voy a dar la vuelta Por la ciudad en mi camioneta Por la ciudad en mi camioneta De esta pe en botella Y rolé en uno gordo de hierba Gracias a Dios porque estoy donde estoy Los números cambiaron y están mejor Me dudaron antes de ser popular Vean nomás El dedo del medio ahí les va A huevo viejo Desde las calles Desde el barrio hasta aquí My boy Oh tropeo Kolpeo El dedo del medio ahí les va Soy considerado un piloto, me he visto filoso A tu morra le encanta mi rollo Porque yo no hago lo que hacen los otros Y así me mantengo Con ella me entretengo No gasto mi tiempo, me voy cuando vengo Lo siento, mi reina, no hay sentimientos Y si no aprende, ahorita la enseño I'll be considered a pilot, I'll be on my flash And your bitch like my stock is united The president's in my pocket Mo' guala, mo' problems, and I gotta solve them JD carga un estilo que impresiona Hace las cosas y en problemas soluciona Mejor callados tengan lo que les toca Aún siguen manteniendo mi nombre en boca Mr. Philosopher, sticks in the car Don't you know I'm Don Tulliver Niggas poppin' it, but they don't want us poppin' out Shoot us sliding out, we all know what that's about Catting out all of your feelings Cause you ain't getting it, everything is vivid with me Chinchilla with me, you dealing with a different nigga Bitch please, you gon' make us chip a grizzly, nigga Know I'm bearing that, nigga who you staring at? That I'm costing nothing, nigga why you wearing that? I'm the hottest in my city, we ain't comparing nothing Two watches on my wrist, you nigga sharing journey up These niggas giving out shit vibes Sent the whole wave of shells, yeah goodbye Bitch tried to set the play up, yeah good try Bitch wasn't bad enough to get a reply Man, we been havin' it Hundreds of thousands fumbled on our mattresses We'll put it on your head if you actin' bitch Shit been playin' in my DM without actin' shit to roll up Soy considerado un piloto, me visto filoso A tu morra le encanta mi rollo Porque yo no hago lo que hacen los otros Y así me mantengo Con ella me entretengo No gasto mi tiempo, me voy cuando vengo Lo siento, mi reina, no hay sentimientos Y si no aprendes, ahorita la enseño Y si no aprendes, ya lo aprendes L čeput Música En el pasado hoy me pude a imaginar Si mañana te quedas o mañana tú te vas Yo te amaba mucho, eso no voy a negar ¿Cómo ibas a saber que conmigo no sentías igual? Tu falsedad lo único que me supiste es a Mientras yo aquí entregándote lo que tú me pidas Me lo hiciste mal, eso no se va a perdonar Por tu culpa es imposible pa' volver a amar Por tu culpa ya ni me quiero enamorar Me voy con otra si queda bien sentimental Perdón chiquita pero no sé que tú pensabas ¿A dónde está tu casa ahorita te voy a dejar? Por tu culpa cambia este estudito mi vida Un diablito que busca amor para lastimar Te voy a destruir como me la hicieron a Mejor ni te acerques porque aquí llegará tu fin No, por tu culpa chiquita Juro fuerte de frente No, por tu culpa cambia este estudiante Juro fuerte de frente Mi corazón no tiene sentido, es una piedra Se acabó el cariño que adentro yo tenía No tengo motivación para yo acontismar Mi vida se ha acabado desde que esto ya no está Por tu culpa ya ni me quiero enamorar Me voy con otra así queda bien sentimental Perdón chiquita pero no sé que tú pensabas ¿A dónde está tu casa? Ahorita te voy a dejar Por tu culpa cambia este estudito mi vida Diablito que busca amor para lastimar Te voy a destruir como me lo hicieron a Mejor ni te acerques porque aquí llegará tu fin Te juro a Rancho Miele Te voy a destruir como me lo hicieron a Para ser directo no me arrepiento Cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento y te agradezco pero no eras mía Y lo sabías no fue mucho tiempo Eso lo acepto pero creía lo que sentía No respondías y me moría Tú me tenías y lo sabías Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame Que el amor también se vuelve odio recorde León verde Nada ¡Batea! ¡Batea! No fue mucho tiempo La canción La canción se acaba y tú constante El guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame Que el amor también se vuelve odio recorde Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.